FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. Gran Pollo te espera. Tanto en nuestra localidad como en Estados Unidos, en Venezuela, primordialmente, y en el mundo entero. Estamos listos para llevarles a ustedes toda esta información. Hemos estado trabajando, como siempre, 24 horas para que usted esté bien informado. Por eso somos tu canal de información. Saludamos a aquellos que nos sintonizan a través del sistema de televisión digital Apple TV y Roku. También a aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, nuestros amigos de Instagram Live. Facebook Live, a través de YouTube, nuestros usuarios en redes sociales, arroba FVTV Miami. Y a quienes nos ven a través de la televisión convencional, pues, en las diferentes cableoperadoras, aquí en el sur de Florida. Concas, Canal 81, Bluestream, Canal 429, Canal 439 de Cable Onda en Panamá. Y muy pronto, más, pero más televidentes tendrán disponible la señal de FVTV, tu canal de información. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por lo que ocurrió esta madrugada en América, avanzada la mañana en Europa. La Unión Europea, y lo voy a leer textualmente como ha salido el comunicado, lo tengo acá, que nos llegó vía servicios informativos. Los cancilleros europeos reunidos en Luxemburgo fueron los encargados de añadir el nombre de 11 personas más a la lista de sancionados con medidas selectivas que implican prohibición de viajar a los países de la Unión Europea, ay, se acabaron los viajes para España, para Francia, y la congelación de sus activos. Extraoficialmente, la lista la ponemos en pantalla, es esta que ustedes tienen ahí. Tarek El Aizami, se acabó la viajadera, papito. Sergio José Rivero Marcano. Jesús Rafael Suárez Churio, ah, caramba, el negrito pensó que no le iba a llegar a su hora. Iván Hernández Dala, del Cieloína Rodríguez, se acabó la compradera de carteritas en la Gran Vía. Seguimos. Elías Jagua Milano. Sandra Oblitas. Freddy Benna. Katherine Harrington, que es la fiscal esta nueva, que ahora es la estrella de la cosa. Socorro Elizabeth Hernández y Javier Antonio Moreno. Repetimos, lista extraoficial. Déjala en pantalla, señor director, para que podamos reiterar que las sanciones selectivas implican prohibición de viajar a la Unión Europea, y si tenían unos cobritos guardados por allá, congeladitos, congeladitos. Esto se conjuga con la apreciación y decisión del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el informe de delitos de lesa humanidad, que por cierto también llegó el de la OEA, ya llegó a la Corte Penal Internacional. La comunidad internacional comienza a acercar el régimen de Maduro. Sancionados por la Unión Europea, la Corte Penal Internacional recibe el informe de la Organización de Estados Americanos. Además, el alto comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas también se pronuncia al respecto. Human Rights Watch dice que el informe es contundente en cuanto a violaciones a derechos humanos, lo dijo el propio José Miguel Vivancos, director ejecutivo de Human Rights Watch. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué importa a Maduro? No, sí le importa, porque cada vez están más presos en Venezuela. Y los cobres que se han robado comienzan a estar congelados en Estados Unidos, en Europa, y pronto países de América Latina van a comenzar también, porque nos cuentan que el Capo de Ojao Cabello tiene centros comerciales en Centroamérica que son de él. Seguramente sale el miércoles diciendo, no, sí, son de él, Capo del narcotráfico. Entonces, a Nicolás se le ocurre en el día 24 de junio, día de la batalla de Carabobo y día del ejército, ¿cómo fue? Ejército forjador de libertades, es que es el eslogan de nuestro ejército. Se le ocurre decirle a los militares que deben ser leales, palabras más, palabras menos. Y el delincuente de Padrino López se le ocurre hablar de un ejército antiimperial, cuando tiene a todos los cubanos castristas metidos ahí dándoles órdenes a él y a nuestros militares. ¿Tenemos el video de Maduro? ¿Lo tenemos? Vamos a ver si lo podemos lograr. Pero a mí se me ocurre preguntarle a todos los que desfilaron ayer, desde el oficial de más alta graduación hasta el más humilde de los soldados, incluso aquellos que están prestando servicio militar y que desfilaron ayer en el campo de Carabobo, campo de honor que le dio la libertad a Venezuela, a ese bodoques hay que rendirle pleitesías. Ese es su comandante en jefe y ustedes se sienten satisfechos. Esa suerte de monstruo Milton creado por Fidel Castro y Hugo Chávez que ha venido empobreciendo, asesinando, robando, corrompiendo. Ese es el comandante en jefe de ustedes. Y ustedes se ponen ese uniforme y se le paran firme a ese. Veamos lo que dijo. Y necesitamos un poder militar unido, disciplinado, subordinado, leal a la patria, leal a la constitución, leal, sí, leal al pueblo glorioso de Venezuela, leal a su comandante en jefe legítimo, leal a la historia. Necesitamos un poder militar creciente, unido al pueblo, que diga siempre y por siempre, valió la pena Carabobo. Ha valido la pena el sacrificio y valdrá la pena la lucha por el futuro. El futuro tiene un solo nombre. Leal a su comandante en jefe. Pónganse la mano en el corazón, volteen a ver a sus hijos, vean el uniforme y vean la foto cuando estaban chamitos y les entregaron el sable. Para eso se metieron a militares. Para ser leales a este, a esa camarilla que estaba allí. Ahí se veía atrás al capo Diosdado hablándole a la tía de los dos pajaritos que están pagando cana aquí por narcotraficantes. A eso es lo que a ustedes les son leales. Glorioso ejército venezolano, forjador de libertades. Ayer 24 de junio, batalla de Carabobo. Eso es lo que quisiera que reflexionaran los amigos que hoy tienen guindado un uniforme y que ahorita a las 7 y media de la mañana se lo ponen y van para el cuartel. Están orgullosos del uniforme que portan. Sería bueno que lo reflexionaran. Cambiamos de tema. Venimos a Estados Unidos y resulta que el tema migratorio, la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump no ha servido para quitarse de encima las profundas críticas por el tema de la separación de familias. Y tal es el caso que durante la semana anterior y trascendió durante todo este fin de semana que ha habido rechazo a las medidas de los propios ciudadanos estadounidenses. Tenemos, por ejemplo, un video que lo publican en México, por supuesto. La secretaria de Seguridad Nacional fue a un restaurante mexicano a comer y vean ustedes lo que pasó. Tal como lo acaba de ver, al grito de vergüenza la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos y su secretaria, Kirsten Nelson, fue abuchada y criticada en un restaurante de comida mexicana en Washington, por lo que se ve obligada a irse. Y es que, bueno, ¿cómo se le ocurre ir a comer justamente a un restaurante de comida de México? Bien, ahí estaba. Ella fue a un restaurante mexicano. Ustedes escucharon los gritos. Esto fue gracias, este video es gracias a Excelsior TV, un canal mexicano. Pero también lo hicieron varias cadenas dentro de los Estados Unidos. Se lo presentamos, pues tenía la traducción en español. Y la vocera de la Casa Blanca, que habitualmente los periodistas tenemos en ella un rostro habitual, porque es la que siempre que el presidente Trump quiere dar a conocer alguna información que no sea a través de su cuenta Twitter, lo hace la vocera de la Casa Blanca a la señorita Sanders. Le fue imposible entrar a un restaurante en Virginia, donde habitualmente solía visitarlo. Y la dueña le dijo, mire, yo prefiero que usted no entre. No sé si usted tiene la nota, la nota escrita. Ahí la tenemos a la señorita Sanders. Le dijo, mire, yo prefiero que usted no entre, porque va a haber mucho rechazo por el tema de la separación de padres e hijos. Lo cierto del caso es que incluso este fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo, todo el que cruce la frontera de manera ilegal, debe ser deportado sin derecho a presentarse ante un juez. Cruzó de manera ilegal para afuera. Eso de llevarlo para que entonces argumente y se le abra un caso y surja la posibilidad de que se quede, eso no está contemplado, según lo dijo el propio presidente de los Estados Unidos. Rápidamente, nos vamos a ir a la pausa diciéndoles que Colombia ganó, que a Panamá, lamentablemente, le dieron una goleada y que hoy Uruguay se enfrenta a Rusia dando la cara a estos países por América Latina en la Copa Mundial de Fútbol. Todo esto y mucho más al regreso. Somos la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV. ¡Gracias! ¡Gracias!